¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver cosas muy, muy, muy interesantes. Sí, sí chicos, ¿recordáis el juego, el viejo juego ese de Flores Lava? Pues hoy, como digo, vamos a comprobar los efectos que produce la lava. Sí, sí, la lava real, experimentos con lava en diferentes objetos. Y tengo la curiosidad de ver lo que pasa en una piscina. O sea, ¿qué sucede si echas lava en una piscina? O si echas lava en un melón, o en Coca-Cola con mentos, o por ejemplo, lava en hielo. ¿Qué sucederá? ¿Vosotros creéis que seguramente lo primero que se os viene a la mente, bueno, a mí también, bueno, también estoy pensando, estoy viendo algún vídeo por aquí que es lava en un bate. A la gente se le va a la olla. Pues chicos, seguramente como digo, penséis que lo va a exterminar, que lo va a deshacer completamente. Vamos a comprobarlo. Pero antes chicos, ya sabéis lo que os digo, lo que os pido siempre, 15.000 likes para un nuevo vídeo de esta, la que puede ser una serie de lava quemando objetos o lava, experimentos con lava, VS, lo que sea. No sé cómo llamarlo, la verdad. Decídelo vosotros en los comentarios cómo queréis que la llamamos, pero antes de nada, ya sabéis, deja tu like, más de 15.000 likes, suscríbete al canal ya mismo, que es muy sencillo, con un clic. Y aparte, la campanita. ¿Por qué? Porque si la campanita no te avisa a YouTube, está así, así de raro y así de... ¡Pum! Chicos, comenzamos en 3, 2, 1, adelante. ¡Atención! Tenemos al hombre con el váter. Mira, se tapa la cara y todo porque esto es súper peligroso y es... Está haciendo un delito, es delictivo. Quemar un váter con lava. Está comprobando que todo funcione. Está cocinando la lava. Se puede llamar cocinar la lava. No sé cómo llamarlo. Creando lava. Pero el tío, no sé si le sponsoriza a Coca-Cola porque el chaval en el canal hace todos los retos con la maldita Coca-Cola. No sé si... ¿Para qué exactamente? ¿Para qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues le echa Coca-Cola al váter. Así de sencillo. No sé si para simular una cagalera descompuesta. Una descomposición anal. Y además, por si era poco, pues el tío llena el depósito de la cadena. Ya sabéis, donde... Bueno, la parte de arriba. No solamente con Coca-Cola, sino con Fanta y con Sprite. ¿Vale? Estoy empezando a ver que realmente está sponsorizado todo por Coca-Cola. Ya os lo estoy diciendo. Y encima le está saliendo gratis mi promoción también aquí en este vídeo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Todo preparado. Coge la lava. ¿Y qué sucederá? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo va a echar, lo va a echar. Hostia, está ardiendo, ¿eh? Pero ardiendo. Mirad eso, ¿eh? Te cae una mano, te la deshace al instante. A ver, a ver, a ver cómo lo ha hecho, a ver, cómo lo ha hecho, a ver, cómo lo ha hecho. Venga, por Dios. ¡Hola! Estoy viendo como partirse algo por abajo, ¿eh? ¡Hay un agujero, hay un agujero! ¿Hay agujero? Sí, hay agujero por debajo. Si os fijáis, justamente donde cae la lava más fuertemente, crea un agujero. Y creo que está yendo hacia el centro de la tierra. ¡Oh, qué, qué, qué! Ha tirado por la cadena. Para apagarlo. ¡Hola, hola, hola, hola! Qué reacción, ¿no? Más extraña. ¡Hola! Míralo abajo cómo está. Oh, qué impresión da. A ver si enfocas, majo. Enfoca un poquito la cámara. Ahí, 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 ahí. No escucha sufrir al váter. ¡Meloncito al canto! Vamos a hacerle un agujerito aquí al melón. Vamos a ver cómo reacciona el melón con la lava. Lo va a deshacer completamente. Es que yo creo que lo va a deshacer 100%. Atención, calentando la lava. ¿Y qué va a suceder? Ahí vas, acercas, 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 detenidamente. Y... Apunta bien, chaval. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Cómo se quema! ¡Oh! ¡Dios, cómo sufre! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Mira, parece un volcán! ¡Parece un volcán! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo, lo mismo, lo mismo! Mirad las gotas de lava, cómo saltan. Aquí lo vemos desde otra perspectiva. A ver, a ver, a ver, a ver cómo se ve. ¡Oh! ¡Dios! Lo que me llama la atención es que no traspasa directamente hacia abajo. No entra en la... No cae en la bandeja directamente, traspasando el melón. Yo creo que sí. No, lo que pasa es que no lo estamos viendo. Supongo que sí. Mirad, mirad. Vamos a ver el resultado final. ¡Wow! ¡Un melón ardiente! Mirad cómo ha quedado, ¿eh? No estoy seguro de si la parte de abajo es un agujero y que está el rojo vivo la bandeja. O si realmente... No supongo que sí, ¿no? O es parte del melón. Lo ha dejado hueco completamente, ¿eh? Sí, sí, mirad cómo está. ¡Wow, chaval! Está súper caliente. Bueno, antes de que me digáis nada en los comentarios, no era un melón, era una sandía. Me puedo dar cuenta ahora mismo, pero se me ha ido la pinza. Y atentos, chicos, porque este señor ha decidido estropear de por vida su piscina. No estaba de acuerdo con tenerla, no sé si la quiere cambiar o qué quiero hacer. Pero va a enfrentarse con la lava a una piscina llena de agua. Se va hacia el fondo, mirad. ¡Oh, qué efecto! ¡Wow, qué efecto más chulo! No se apaga, sigue igual de caliente yendo hacia el fondo. Supongo que luego cuando se vaya enfriando, se solidifica, supongo. Quedará como una montañita. Vamos a verlo. Vale, mete la mano y efectivamente una roca. Crea una roca, mirad qué efecto más chulo, en serio, ¿eh? Parece una estatua, ¿no? Parece un adorno para casa. Esto es arte, chicos. Esto es arte puro. Lo pones por Ebay y te pagan por lo menos, por lo menos 100 pavos por ello, ¿eh? Lava contra pollo. El tío tira la casa por la ventana. Ya directamente se compra un pollo en el Mercadona y lo va a cocinar con lava. Atención. Lo prepara, bueno, pues todo muy bien. Ha sido una sarcencita. Le pone el papel de plata. Lo encierra, lo encierra directamente para que se haga bien. El tío está confiado en que algo bueno va a salir de aquí. Algo bueno va a salir de esto. Puede salir una receta para Masterchef. Y de adorno, como no, le coloca la lata de Coca-Cola. Yo no sé si el tío es que el tío es un pesaco, la maldita lo Coca-Cola. A ver qué sucede. Ojo que lo echa. Ojo que lo levanta por detrás. Y atención. ¡Oh! La Coca-Cola ha saltado. Y el pollo se está haciendo crujientito. Como a mí me gusta. Mirad el efecto. ¡Wow! Cómo ha saltado la Coca-Cola, tú. Ha producido ahí un efecto de medio explosión. Bueno, yo creo que está un poco pasado ya. Aquí igual ha echado musquina ya. Bueno, si te gusta muy hecho el pollo, es otro ángulo. Vamos a ver cómo lo ha hecho incluso. Ahí va. Y el salto que pega la lata. ¡Bum! Esto se ha carbonizado. Chavales, no sé lo que opináis vosotros, pero... Pero, hostia, no. Para, para, para. Hay una parte del pollo que no está hecha. Se le ha quedado una parte cruda. ¡Guau, chaval! ¡Qué cosa más asquerosa! En serio. O sea, me pregunto si el tío... Mirad cómo se solidifica la parte de abajo, eh. El tío habrá probado esta receta. Mirad. Es que tiene hasta buena pinta y todo. Bueno, no. Bueno, no, 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 no. O sea, está un poco negro, eh. Está un poco negro. A ver qué lo va a abrir. A ver cómo se hizo por dentro. Bueno, 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 bueno. Bueno, por dentro se hizo un poquito, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Hostia, por dentro está crudo. Madre mía, vaya chapuza que has hecho. Alguiñano, vaya chapuza que has hecho. Por Dios, no lo vuelves a hacer en tu vida. Bueno, ya sabéis que al tío le sobra la pasta. Así que ha decidido poner un iPhone 11 y quemarlo con lava. Vale, este tío ya digamos que es un poquito más moderno. Estamos viendo que ya tiene una máquina de creación de lava. No es como el anterior que lo hacía un poquito más casero. Hostia, cuidado el Nokia, eh. El Nokia también lo va a poner a ver cómo resiste. El Nokia este, yo tenía un Nokia como este. Estos son los teléfonos más antiguos de la historia. Y resistentes a todo. A lava no lo sé. A lava no lo sé todavía. Pero vamos a probarlo. Atención, el tío súper profesional. Va a sacar la lava. Y va a verter el contenido sobre este Nokia. ¿Cómo reaccionará? ¡Uah! Madre mía. Se ha quemado. Se ha quemado entero. Se ha quemado entero. Madre mía, llámala a los bomberos. El Nokia lo aguanta. El Nokia lo aguanta. Mirad cómo está. ¡Buah, buah, 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 buah! Mirad. ¡Buah! Tienes Low Motion aquí todo el tío. Este tío es un profesional. Mirad cómo cae. ¡Qué efecto! ¡Brutal! ¡Brutalísimo! ¡Tremendo! ¡Buah, espectacular! ¡Buah! El Nokia quedó carbonizadísimo. Pero negro. Negro como los cojones de un burro. Y atención porque viene el iPhone. Vamos a quemar, chicos. Hemos quemado historia con el Nokia. Pero ahora vamos a quemar pasta. Pasta así, así. Tira. ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Quema! ¡Quema, Otto! ¡Ahí va! Está despidiéndose de su teléfono con cariño. Calienta la lava. Y atención porque ahí va. Ahí va la lava. Ahí va la lava. ¡Ay, qué huele el iPhone! ¡Ahí va el iPhone! ¡Ahí va el iPhone! ¡Ahí va el iPhone! ¡Ay, el iPhone! ¡Ay, el iPhone! ¡Ay, el iPhone! ¡Cómo salta! ¡Ay, el iPhone! Ha petado la pantalla, eh. ¡Mi madre, el iPhone! ¡Ay, el iPhone! ¡Buah, chaval! Oye, también os digo una cosa. No sé si os estáis fijando que está resistiendo más incluso el Nokia que este teléfono que es infinitamente más caro que el Nokia anterior. O sea, es muchísimo más delicado. Y aquí está quemándose. Fijaos. Ha reventado. Ha estallado la pantalla y sigue viéndose en el iPhone, eh. Cuidado, eh. Cuidado con el detalle. Y ahora ya empieza a cortocircuitar. Y, ¡buah, chaval! Sigue vivo, eh. Sigue vivo hasta que... ¡Pum! ¡Explosión! Brutal. Brutal, brutal. Me parece tremendo, eh. Me ha parecido tremendo. Este tío tiene calidad. Este tío tiene calidad. Tiene más calidad que el otro. Hay que ser sinceros, chicos. Bueno, chicos, hasta aquí el videazo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este contenido. Seguimos investigando, seguimos indagando, seguimos reaccionando a los mejores vídeos del mundo. Y hoy ha tocado lava contra diferentes objetos. Experimentos con lava, en general. Más de 15.000 likes para un nuevo vídeo, para que sigamos viendo objetos quemándose. A mí me encanta, por supuesto. Y suscribíos al canal si no lo estáis, además de darle a la campanita. Y os dejo aquí un vídeo que quiero que veáis, si no lo habéis visto ya, que es de mi presentación con mi club de eSports. Que sí, que soy propietario de un club de eSports. Si no sabéis lo que son los eSports, etc., etc., pues os recomiendo este vídeo, ¿vale? Un besito. Nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Chao!